¡Qué mucho rollo con los seguidores, con aumentar tus followers! Vamos a bajar dedos a esta intensidad de crecer la base de seguidores y vamos a enfocarnos en aumentar la base de clientes. Y de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 988. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a viernes de celebración, viernes 18 de febrero del 2022. ¿Y qué celebro hoy? Bueno, lo más que celebro es que mañana empiezan las clases. Mañana comienza la nueva jornada de emprendimiento del 2022. Es el programa de emprendimiento privado, mano a mano conmigo, ¿verdad? Y con el equipo de otras emprendedoras que están también. También iniciando o creciendo sus negocios en este 2022. Para aquellas que me han estado diciendo, Marisa, por favor, dame una oportunidad. El programa se llenó hace dos semanas. Se cerraron las puertas, pero sí esta semana, incluso ayer todavía. Estábamos recibiendo solicitudes de vacantes. Lo que estamos haciendo es dándole la oportunidad a personas que no se enteraron o le cogieron miedo al proceso. Ya mañana empiezan las clases, así que tienes hasta hoy. Si quieres unirte a este grupo, puedes solicitar una vacante. La vacante se solicita en la página del registro del programa. Escúchame bien, si entras a la página es jornadaemprendimiento.com. Cuando entres te va a decir que está todo lleno, que está cerrado, pero hay un botoncito que dice solicitar vacantes. Le das ahí, completas el proceso y a nosotros nos llega tu información. Si nos surge algún espacio de alguna de las participantes que pida cambiar la fecha de inicio de sus clases para unirse a otro grupo en el futuro, que nos pasa siempre. De hecho, varias se han cambiado, así que hemos podido ceder varias de sus espacios a personas que solicitaron vacantes. Pues si tú estás en turno y surge un espacio, pues se te puede conceder ese turno a ti, pero tienes que haber solicitado la vacante ya. ¿Ok? Las notas del episodio, jornadaemprendimiento.com. By the way, paréntesis, si me escuchas afónica, me escuchas rara, sí estoy bien ronca. Estuve a punto de no hacer el episodio de hoy porque la voz apenas me da, así que voy a hacer lo posible porque sea short and sweet, cortito y rápido. Y es el tema de hoy, los followers, la obsesión por los 5.000 followers, los 10.000 followers. Entonces tengo 10.000 y ahora quiero 20. Tengo 20, ahora quiero 50. Tengo 50 y ahora hasta que no tenga 100 no duermo en paz. Conozco bastantes, bastantes que han sido mis estudiantes en mis comunidades. De hecho, en el reciente taller que tuve hace poco, hace menos de un mes tuve un taller gratuito. Alguien comentó participando del taller como que mira, yo soy un caso de esos que tú estás diciendo. Tengo sobre 15.000 seguidores y ni un solo cliente. Tengo personas que tienen sobre 50.000 seguidores y le pagan por un anuncio aquí, un anuncio allá que no es mala estrategia. Hay personas que se dedican a crecer su comunidad para vender pautas, ¿verdad? A las marcas. Estos son los influencers. Sin embargo, yo de lo que te estoy hablando es que vamos a traer al contexto qué es lo que tú quieres. Entonces, ¿tú quieres construir un negocio o tú quieres ser influencer? Y nada malo con ser influencer. De hecho, no está reñido hacer las dos cosas. Tú podrías tener un negocio y además ser influencer, pero no confunda la gimnasia con la magnesia, ¿verdad? Usualmente los influencers trabajan más de lleno con marcas o con los productos de otros que quieren ser anunciados en sus plataformas y cobran en función a la cantidad de seguidores, al engagement que tienen, ¿verdad? Incluso, aun cuando son influencers, a las marcas le interesa la comunidad. ¿Qué tan homogénea es esa comunidad? Así que vamos a darle una vuelta de hoja a este tema de los influencers y vamos a hablar de las personas que tienen negocio. Porque para tú tener un negocio próspero, no necesitas una presencia online de influencer, ¿ok? Tampoco necesitas cientos ni miles de seguidores para empezar a vender o para escalar tu negocio. De hecho, yo anoche puse una publicación en Instagram. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la leas completa. Ahí estoy hablando de que es mentira esto de que seguidores es igual a clientes. Y te lo digo porque yo estoy cansada de escuchar personas con excelentes ideas esperando a llegar a los 10.000 seguidores porque creen que yo no vendo porque, pues bendito, yo tengo más que 2.000 seguidores. Yo no vendo porque yo tengo, bendito, yo no llego a 1.000. Te voy a hacer un cuento. Yo empecé a vender en esta plataforma de Renuncia Feliz con menos de 100 seguidores en Instagram. Mi primer taller se vendió. Mis primeras mentorías se vendieron. Y yo tendría como 89 seguidores, una cosa así. Y una cuenta jovencita que lo que tenía era 3, 2 meses de abierta. O sea, tampoco es que tienes que estar años ahí. By the way, paréntesis, felicidades a Nicole de mi comunidad, una de mis alumnas, que su página lleva un par de meses abierta también. Ella tiene alrededor de 300 seguidores y ella hace que un par de semanas rompió el hielo y empezó a recibir a sus primeros clientes. Y la celebro, Nicole, si me estás escuchando. Yo y toda tu tribu allá de tu grupo, de tu jornada, estamos súper emocionadas. Eres una gran inspiración. Gracias por dejarte dirigir, ¿verdad? Esta es la chica que decía que ella cuando tuviera la envoltura perfecta y los suplidores de bolsas y tichos, pues ahí era que ella iba a empezar a vender. Y hace poquito, en una sesión de mentoría privada, le dije, no, 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 no. Te me pones a vender que este es tu season. San Valentín es tu season. Esta es una chica que vende lingerie, lencería. Y ella estaba lista ya. Tenía una comunidad que le estaba pidiendo que por favor le mostrara su mercancía y ella esperando el producto perfecto, esperando la envoltura perfecta, el empaque perfecto. Y yo le dije, arranca a vender. Y cuando estés vendiendo, entonces venimos y compramos o contratamos al suplidor del empaque perfecto, pero tú tienes que ponerte allá afuera a vender ya. Y afortunadamente ella hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y tiene hoy clientes. Hace quizá un mes no tenía clientes todavía. Y esa energía de haber vendido, de haberse ido sold out con varios de sus productos, la deja con una vibración muy diferente a la que tendría si todavía no se hubiera lanzado. Así que esta chica con menos de, no sé, tiene como 300 seguidores. Y no sé si los consiguió estos últimos después que empezó a vender. Así que lo importante aquí, que es lo que quiero resaltar con el ejemplo de Nicole, con el ejemplo mío, es que no es real pensar que muchos followers es sinónimo de muchos clientes. Conozco personas millonarias en followers y venden una cosita aquí, venden una cosita allá. Con cientos de seguidores, cientos de miles de seguidores y venden una cosita aquí y una cosita allá. También tengo un colega que está conmigo en el Mastermind que yo participo, que te hablé de este Mastermind hace un par de días atrás. Ariel, Ariel tiene menos de 15.000 seguidores y Ariel factura sobre 100 millones al año. ¿Tú sabes lo que es? Estoy hablando de dólares, no de pesos. Sobre 100 millones de dólares y tiene más de un millón de alumnos latinos. Aquí en las notas te voy a dejar su página para que veas que no me estoy inventando esta información. Este señor es uno de los miembros del Mastermind donde yo participo. Cuando yo te digo que me rodeo de gente que me supera por mucho, ¿verdad? Me refiero a personas como esta y lo pongo de ejemplo con mucho respeto. Ariel, si me estás oyendo, sabes que te tengo un gran respeto, una gran admiración. Porque creo que es un caso perfecto para tú tomar como referencia. ¿Cómo es posible que con menos de 15.000 seguidores esta persona facture sobre 100 millones de dólares al año? Divide 100 millones entre 12 meses para que tengas una idea de cuánto es esta facturación estimada mensual, ¿verdad? Así que con esto lo que quiero decirte es que te concentres en atraer a los correctos, no al montón. El montón no es tu cliente, la masa, el pueblo, no todo el mundo tiene el perfil de ser tu cliente. Si tú vas a hablarle a mamás que están lactando, concéntrate en las mamás que están lactando. Si vas a hablarle a jóvenes que están a punto de graduarse de la universidad, concéntrate en los jóvenes que están a punto de graduarse de la universidad. Si vas a hablarle a mujeres que son dueñas de negocios, concéntrate solo en ellas y enfócate en hablar de sus problemas específicos, no de todos los problemas de la humanidad, de los problemas de ese cliente ideal. Si tú no tienes esto resuelto, amiga, si tú no tienes resuelto quién es tu cliente ideal ni qué problemas tienen, en verdad el contenido que estás compartiendo es random y te va a atraer mucha gente del montón, pero pocos de los que compran. Y lo queremos al revés. Mejor pocos de los que compran y que compren que un montón que se vean lindos en un feed, en una cantidad de followers, pero que no generen ingresos. Con esto me despido. Recuerda que si tú quieres ayuda con este proceso, quieres identificar a tu cliente ideal, el problema que resuelve, cómo construir una comunidad de potenciales clientes que deber la compren, tienes hoy la última oportunidad, solicita a tu vacante en jornadaemprendimiento.com En las notas del episodio te dejo el enlace. Con esto me despido por hoy, deseándote un lindo fin de semana y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!